Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo al canal, bienvenidos a un video de X-Defiant, la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo, mucha gente me ha estado pidiendo que siga subiendo videos de este juego y la verdad es que yo feliz porque pues lo estoy jugando bastante, bastante, la verdad es que, a ver, no es por menospreciar a Call of Duty y a Warzone, pero ayer me puse a desbloquear algunas cosas que me faltaban de la temporada 3 de Call of Duty y pues la verdad es que si dije, ah, como que no me estoy divirtiendo mucho y me regresé a X-Defiant, pero bueno, al final es cuestión de gustos, ya saben que en este canal les voy a estar trayendo también videos de X-Defiant, también videos de Warzone, también videos de Call of Duty, lo que realmente pues tenga ganas ese día o si vale la pena traerles algo en específico porque mañana sale la nueva temporada de Call of Duty, vale, sale la temporada 4 y bueno, pues habrá muchas, muchas, muchas cosas que les tengo que traer al canal, entonces bueno, ahí le vamos a ir alternando el día que tenga cosas que subir, pues subiré un video de X-Defiant y otro de Warzone, así que bueno, si no les molesta, pues se los agradezco muchísimo y los invito a que se suscriban para más contenido como esté todos los días, ok, así que bueno, les voy a mostrar cómo subir de nivel rápido las armas, la verdad he estado haciendo muchas pruebas, se sabe que es un juego en el que tardas muchísimo en subir armas, de hecho, ahorita hay doble experiencia, como pueden ver, pero bueno, la doble experiencia termina justamente hoy que estoy grabando esto 28 de Mayo, espero que lo extiendan, la verdad es que no sé si lo van a extender, pero bueno, aquí dice que el 28 de Mayo, pues se quita, no, entonces bueno, ahora, cómo se sube rápido, la verdad es que, a ver, como les digo, las armas suben muy lento, suben muy, muy, muy lento, pero hay maneras, hay maneras de hacerlo un poquito más rápido, ok, y eso es lo que les vengo a mostrar, así que bueno, vamos a meternos al modo de juego, vamos a poner el jugar no igualada y nos vamos a ir al modo de juego que se llama figura, ok, en modo figura, es como baja confirmada, directamente baja confirmada de Call of Duty, y la verdad es que es un juego divertidísimo, está muy bueno, básicamente tú, pues, bueno, matas un enemigo, tira una chapita, tira una, pues sí, una recompensa, por así decirlo, tú la agarras y te va a dar 50 de experiencia, ok, entonces, estamos hablando de que te va a dar 100 de experiencia por la kill, más 50 de experiencia por agarrar la chapa, ok, ahora, no hay otro modo de juego que te dé esa experiencia extra, ok, así que, este es el que más experiencia te van a estar dando, más recompensas te van a estar dando por matar enemigos y demás, ahora, punto importante, con el modo ojo se llama figura, cuando hay una figura que te sale, que tienes que matar a la figura del otro equipo, o que tú tienes que proteger a tu propia figura, o directamente eres tú la figura, eso quiere decir que alguien ya agarró tres chapas del piso y no ha muerto, vale, entonces, cuando tú, por ejemplo, vas y matas a la persona con las tres chapas y tú matas a la figura del otro equipo, va a tirar las tres directamente y tú las vas a tomar, entonces, te van a dar 100 por la kill y otros 150 de experiencia por recoger las tres chapas y a veces te dan otro bonus de 200 de experiencia, entonces, estamos hablando que son prácticamente, pues, a ver, casi 500 de experiencia o así, es como 5 kills en cualquier otro modo de juego, entonces, eso lo haces con una sola kill, la verdad es que está muy bien y si tú tienes la figura, si tú tienes tres chapas y tú estás matando enemigos y matando, te van dando bonus de experiencia también por ser la figura y no morir, ok, así que bueno, la verdad es que te dan muchísima experiencia, ya intenté en los modos de juego de ocupación, domination, control de zona, escolta, en todo, y la verdad es que este es en el que mucha más experiencia te van a estar dando, ok, así que bueno, cosas que yo les recomiendo, pues bueno, directamente subir varias al mismo tiempo, vale, no se, no se estresen mucho si a lo mejor quieres subir una al nivel 50, a ver, pues, te vas a volver un poco loquillo porque, bueno, va a ser un poco aburrido la misma arma hasta que la subas a nivel 50, entonces, yo les recomiendo por ejemplo, que ahorita yo estoy subiendo la mp7 y el ak47, no, entonces, si estoy subiendo la mp7 y veo que estoy jugando mal, que me están matando, me voy a la ak47 y listo, me voy a la ak47 y ahí voy cambiando y lo voy alternando entre las armas, dos, tres armas que quiera subir en este momento, ok, así que bueno, de esta manera se te hace un poquito más ameno y también les recomiendo jugar con amigos, la verdad es que si se hace mucho más ameno y además, pues bueno, es evidente que bueno, pueden subir todos juntos y al mismo tiempo, ok, así que bueno, les dejo el Discord del canal que siempre está en la descripción de todos los videos para que si quieren ahí se metan al Discord, digan, oiga, alguien quiere jugar X Defiant, alguien quiere subir armas y bueno, pues ahí habrá gente que entre con ustedes y directamente, pues bueno, puedan dominar las partidas y por ende subir más rápido, ok, así que esto por este video es un video cortito, bastante informativo, espero que les guste, háganme saber en los comentarios, por favor, si quieren más contenido de X Defiant como les digo, mucha gente me ha estado pidiendo estos videos, pero la verdad es que me interesa saber que opinan como les digo, no voy a dejar Call of Duty, no voy a dejar Warzone, eso nunca va a pasar, pero bueno porque no podemos alternar y subir a lo mejor, como les digo, si un día hay información importante en los dos juegos porque no puedo subir en el mismo día un video de X Defiant y otro de Warzone, si no te interesa X Defiant, ves el de Warzone y viceversa, si no te interesa el Warzone, ves X Defiant, entonces eso es todo amigos, es todo lo que tenía que decirles y lo que tenía que compartirles en este video, espero que estén muy bien, les mando un abrazo a todos que tengan una excelente semana y nos vemos el día de mañana en el siguiente video, les recuerdo sale la temporada 4 de Call of Duty, así que habrá mucha información aquí en el canal así que estén atentos y nos vemos mañana, que estén muy bien amigos, adiós